Cómo apilar un cuchillo Hola amiguitos, hoy les voy a mostrar cómo apilar un cuchillo. Ya saben que muchas veces no podemos ni cortar un tomate, pues bueno, todo lo que necesitamos es una piedra de apilar, que previamente pusimos en un recipiente con agua un ratito. Estas piedras tienen dos tipos de grano, grueso y fino. Vamos a empezar por el lado grueso, a apilar nuestro cuchillo. Ah, pero antes de eso, si tienes un cuchillo como este, mejor ni ves el video. O uno como este. Los cuchillos para la cocina tienen que estar resistentes y de buena calidad. Antes de empezar vamos a traer una cosa. No es lo mismo apilar un hacha que una navaja. ¿Cuál es la diferencia? Las navajas tienen un ángulo de filo cerrado. Las hachas u otros instrumentos de corte para objetos duros tienen un filo abierto. Esto lo vamos a necesitar también cuando procedemos a apilar nuestro cuchillo. Y es que el ángulo en el que lo colocamos sobre la piedra es muy importante. Masamos la piedra un poco y pasamos el cuchillo varias veces sobre toda la superficie del filo. ¿Hasta cuándo? Hasta que al pasar nuestro arredo de esta manera, sentamos un pequeño reborde. Cuando se entra el cerragorde, la volteamos y hacemos lo mismo por el otro lado. Si es una navaja de hoja más angosta en tu espesor, el ángulo de filo va a ser de esta manera más bajo. Si fuera una navaja, el ángulo sería de esta manera. Pero bueno, continuamos con el cuchillo. Cuando sentas el borde rugoso de esta manera, lo volteas. Ahora, eso es lo mismo, por el otro lado. Luego, asentamos el filo con la parte fina de la piedra. Pero ahora lo voy a hacer de manera circular. Y vamos primero de más fuerza a menos. Volteo y hay lo mismo. Cuidado. A ver si quedó gritoso. Muy bien. Les voy a tomar, les voy a mostrar de manera cercana cómo hice la tirada. Dejame que caiga la cambera. ¡Vamos! 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 Si tenemos una chaira, así hay una de estas. Esto sería el último que haríamos. Así de esta manera, si tienes miedo de cortarte, lo volteamos de otro lado y hacia afuera, por toda la superficie y en ambos lados. Acá no tienes piedra, que por esta parte no está muy piedra, aquí en México cuesta unos cuarenta pesos o cincuenta. Lo mismo puedes hacer con papel de alija, grueso y fino, el mismo procedimiento. Bien amigos, espero que este video les da utilidad. Nos vemos en el próximo. ¡Córtale! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.